Antes de comenzar te recuerdo que todos los vídeos de Resero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Resero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo vídeo. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos luego de que el Spark empezó. Subaru había sido colocado en la arena de un coliseo junto a tres nuevos compañeros para luchar contra una bestia y así ganar su derecho de permanecer en esta isla, conocida como la Isla de los Gladiadores. Caballeros, ahora enfrentarán una prueba para determinar si son dignos de ser llamados gladiadores de esta isla. Esas fueron las palabras para dar inicio que dio el gobernador del lugar, Gustave Merelo. Sin embargo... Espere, gobernador Gustave, ¿vas a iniciar Spark ahora? ¿Con este niño en nuestras filas? Esto tiene que ser una broma, dijo uno de los cuatro que habían sido traídos. Su nombre era Idramizanga y podía ser descrito como un hombre pelirrojo con barba. Los otros dos que acompañaban a Subaru eran... Jane, un hombre lagarto, que llevaba una capa. Y Waitz, un hombre, cuyo cuerpo estaba completamente tatuado. Entonces Sidra continuó hablando, ¿está diciendo que debemos enfrentar este desafío con un niño en nuestro equipo? ¿Y además sin el quinto miembro? ¿Usted dijo que íbamos a ser cinco? A lo que el gobernador Gustave respondió en voz alta. ¡Silencio! Le recuerdo que mis acciones y mis palabras son por orden del emperador, y si me vuelve a interrumpir, sería como interrumpir al mismísimo emperador del imperio de Volakia. Eso hizo que Idra bajara su tono y escuchara, así que Gustave continuó. El quinto miembro aún está durmiendo, y no participará hasta que despierte. Respecto a lo demás no hay cambios, tendrán que enfrentarse ustedes cuatro al Esparca, dado que así lo ha deseado el emperador. En medio de todo esto, Subaru se quedó en silencio, ya que primero quería entender la situación. Los cuatro estaban desanimados, y algunas peleas surgieron ya que ni se conocían, y el hecho de tener a un niño en sus filas ponía al pelirrojo de mal humor. Entonces Subaru miró hacia Gustave tratando de hacerlo cambiar de opinión, pero el gigante respondió. No voy a hacer ningún cambio, ya he dicho lo que tenía que decir. Debes saber que incluso la más mínima gota de sangre derramada aquí beneficiará al imperio. Mientras eso sucedía, los asientos escalonados del lugar se iban llenando de espectadores. Aquellos que tomaban asiento para ver el espectáculo eran gente bien vestida, y podría decirse que eran parte de la nobleza de este país. Finalmente del otro lado del estadio, una jaula abrió sus puertas, liberando una mavestia. Se trataba del Giltalo. Una criatura que Subaru ya habría enfrentado en el pasado, en medio de una mansión en llamas. Pero como un niño Subaru no lo recordaba bien, por eso gritó. ¡Es un león! Y en respuesta la bestia gladiadora rugió. Además del gran león, en medio del estadio se podían ver dos espadas, las cuales podrían ser usadas para combatir. Una de ellas era ligera y fácil de blandir, y la otra se veía extremadamente pesada. Entonces Waits dijo, Ya veo, no nos entregarían a una bestia completamente indefensos. Pero solo una de esas es utilizable. Subaru pensó lo mismo, pero no quería hablar ya que parecía molestar a sus compañeros. Los cuatro participantes observaron ambas espadas, y algunos pensaron que la espada grande era demasiado pesada. Tanto que parecía que ni siquiera Gustav, con su gran tamaño, podría balancearla. Ya veo, yo iré por la espada, y tú, niño, deberías llamar la atención de la bestia, dijo el pelirrojo. ¿Cómo voy a hacer eso? Respondió Subaru. Solo grita y corre o algo así. Entiendo. Subaru pensaba que si podían darle la espada al pelirrojo, podrían salir de esta situación, ya que no había dejado de presumir que era soldado antes de venir a este lugar. Por eso decidió que sería lo que harían. Entonces la bestia gladiador comenzó a caminar, y por eso Hidra avanzó para buscar la espada. Pero extrañamente cayó al suelo. La razón por la que había tropezado, era porque Waitz le puso el pie, haciéndolo caer, para impedirle tomar la espada. En resumen, el grupo se estaba saboteando y no había cooperación entre sus integrantes. Yo no voy a morir, dijo el hombre lagarto, y entonces se pegó a las paredes del estadio y se hizo invisible. Subaru se quedó impresionado por todo lo que había sucedido, sin poder hacer nada. Esta fue la peor manera de comenzar. Subaru observó a la bestia gladiadora, que no había hecho ningún movimiento, y entonces trató de ordenar las cosas aquí. Sin embargo, se dio cuenta de un hecho. No sabía los nombres de las personas a su alrededor. No podía darles órdenes porque no sabía sus nombres. En ese momento, el hombre tatuado, Waitz, alcanzó la espada. Y tras eso puso un rostro que mostraba mucha confianza. Ahora que tengo esta espada, podré vencerlo, fueron sus palabras. Pero un segundo después su cabeza fue destruida por una de las patas delanteras de la bestia gladiadora. Su cuerpo, que aún no había reconocido su muerte, tardó dos segundos en desplomarse. Y al ver esta horrible escena, Subaru tragó saliva. Subaru finalmente entendió que la bestia gladiadora no los había notado, hasta que tomaron la espada. En pocas palabras, una vez se tomara la espada, el león comenzaría a atacar. Esto se debía tal vez a que el león los veía como hormigas, pero cuando alguno empuñara el arma, esa arma le recordaría las garras de las bestias, y por tanto se convertirían en una amenaza. Entonces la bestia gladiadora rugió una vez más, y comenzó a correr contra el muro del coliseo, justo donde estaba el hombre lagarto, que se supone debía ser invisible. Al verse acorralado, Jane también corrió intentando escapar, pero el león fue más rápido y estrelló su cabeza contra el muro, lo que aplastó completamente al hombre lagarto, poniendo fin a su vida. Al ver todo esto, Hidra dijo, estos tontos lo arruinaron. La bestia gladiadora corrió hacia ellos. Y una vez que estuvo cerca, el pelirrojo muy atemorizado lanzó a Subaru hacia la bestia, mientras gritaba, no quiero morir. Se acercó hacia las paredes del lugar diciendo, detengan esto, yo no era un soldado, realmente estaba mintiendo, no quiero morir. Subaru alcanzó a escuchar estas palabras, y luego su cuerpo aterrizó en el suelo. En ese momento la bestia gladiadora corrió hacia el pelirrojo y con una de sus patas lo aplastó, terminando con su vida. Subaru estaba adolorido, y mientras lamentaba sus heridas, alcanzó a escuchar la voz de Cecilus, que desde arriba del muro, le decía. Hey, Basu, ¿estás bien? Parece que me equivoqué juzgándote. Supongo que no soy tan bueno en esto como mi padre. Bueno, ¿hay algo que quieras decirle a tu compañera cuando despierte? Pero Subaru solo dijo una frase. Realmente odio al imperio. En ese momento la bestia gladiadora se lo tragó de un mordisco. Maldita sea, es solo un niño. Fue lo que Subaru alcanzó a oír, luego de que el mundo fue reiniciado. En fin, chicos, miren allá, hay dos espadas. Podemos usarlas para enfrentar a la bestia, dijo el pelirrojo. Entonces Waits dijo, ¿en verdad puedes usar una espada? Puedo usarla mejor que tú, ya que yo solía ser un soldado, respondió el pelirrojo. Subaru escuchó eso, y entonces sin poder ignorar esas palabras, dijo. Eso es mentira. No intentes fingir ser un tipo duro, cualquier mentira nos pondrá en peligro en esta situación. Tras eso Waits e Hydra comenzaron a discutir. Todo esto había pasado por culpa de Subaru, que no supo orientar correctamente a su equipo. Y mientras todo eso pasaba, el hombre lagarto comenzó a retroceder preparándose para escapar. En ese momento Gustav inició el esparca. Las cosas pasaron de la manera parecida al primer bucle. Pero esta vez Hydra corrió rápidamente para alcanzar la espada, entonces la bestia lo aplastó. Luego fue hacia la pared donde estaba el hombre lagarto, y cuando lo vio acercarse, él comenzó a gritar, no, detente, no vengas. Nota, al parecer el lagarto sí puede hacerse invisible, pero sí tiene miedo y comienza a gritar, revela su posición, por eso se muere en cada bucle. Tras matar al hombre lagarto, solo quedaban Waits y Subaru en el coliseo. Entonces Waits dijo, niño, si quieres vivir toma la espada. Yo llamaré la atención de la bestia, y cuando tengas la espada me la lanzas. Está bien, dijo Subaru en respuesta. Y al notar su valentía, Waits le dijo, en verdad eres mejor que ese cobarde y ese mentiroso. Ambos se miraron a los ojos, y entonces Waits se presentó dándole su nombre. Mi nombre es Waits. Mi nombre es Swartz, dijo Subaru en respuesta. Ahora. Tras eso Subaru corrió tan rápido como se lo permitían sus pequeñas extremidades, y finalmente alcanzó la espada. Luego la lanzó con todas sus fuerzas, pero en ese momento, se dio cuenta que el león había venido tras él. Subaru pensó que iba a morir, por eso, solo pudo quedarse en el suelo, preparándose para el dolor que iba a sentir. Sin embargo, la muerte no llegó. El Giltalo detuvo su impulso y pateó con las patas traseras, destrozando a Waits que había venido a salvar a Subaru. La espada que Waits había sostenido cayó al suelo, y su vida llegó a su fin. Entonces Subaru escuchó una voz llamándolo. Hey, Basu. ¿Crees que aún podrás recuperarte de esto? Era el falso Cecilus. ¿Acaso tendrás un poder oculto? ¿O liberarás alguna técnica espectacular? Ya sabes, de esas técnicas que solo se activan tras la muerte de un compañero, o algo así. No, no tengo nada de eso, respondió Subaru. Bueno, ¿tienes algún mensaje que quieras que le diga a esa chica aún dormida? No, ninguno. Solo tengo una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. ¿Podrías decirme por qué esa cosa no me mató antes? ¿Es que acaso no es obvio? Es por su instinto. Una bestia solo caza para vivir. Si tú fueras esa bestia, ¿a cuál atacarías? Subaru lo pensó un momento, y finalmente se dio cuenta de la respuesta. La bestia atacaría al más peligroso, y en este caso era, al que tuviera la espada. Finalmente, Cecilus dijo, cuando esa chica despierte le diré que fuiste valiente. Apesto mintiendo, así que me alegro de que lo demostraras. Fuiste muy valiente. Y tras eso, Subaru murió, siendo aplastado. De este modo, el retorno por muerte sucedió una vez más, y el mundo fue reiniciado. Subaru recordaba lo importante que eran unos pocos segundos, después de haber experimentado el infierno de 10 segundos en la batalla contra Olbert. Por eso esta vez, reaccionó rápido, diciendo, Waitz, sujeta a ese tipo. Todos estaban sorprendidos por la voz del niño espeluznante, que había demostrado saber el nombre de uno de ellos. Entonces, sin darles tiempo a reaccionar, corrió hacia la espada y la tomó. Subaru apretó los dientes traseros ante el león aullador que se abalanzaba sobre él. Tenía miedo, pero no se dejaría vencer, no escaparía y no lloraría. Ya lo habían matado dos veces, y no importaba cuántas veces más tuviera que enfrentar esta aterradora experiencia. Entonces gritó, no creas que porque soy un niño, voy a llorar y a rendirme de inmediato. Y en ese momento, la feroz garra del Giltalo terminó con la vida de Subaru en su tercer intento. El siguiente capítulo nos da una perspectiva de Olbart contando cómo cambian las personas cuando son convertidas en niños. Y en resumen dicen que a veces olvidan cosas y a veces no, cuando tienen una fuerte determinación. Luego en el siguiente intento, Subaru fue rápidamente hacia la espada, la tomó, y luego la lanzó hacia Waitz, luego de llamarlo por su nombre. El león que se había lanzado sobre Subaru corrió hacia Waitz, y mientras éste discutía con el pelirrojo, Subaru pudo darse cuenta de algo. Si dejaba que esto siguiera así, ellos discutirían y el pelirrojo volvería a morir. Por eso, esta vez lo distrajo con una mentira, para que Waitz pudiera tener la espada. El león corrió hacia Waitz, que estaba tomando una postura defensiva, listo para recibirlo, pero luego lanzó la espada. Básicamente estaban jugando con la bestia, para distraerlo. El hombre lagarto recibió la espada y esta vez comenzó a correr. Mientras eso sucedía, Subaru corrió por las paredes del lugar y encontró una palanca. Él tiró de la palanca y entonces un mecanismo del lugar se activó. Como consecuencia, una valla de hierro se levantó partiendo la arena circular en dos. Pero esto no los ayudó, ya que el león estaba en la sección de Subaru. En pocas palabras, se había reducido el espacio para correr. En ese momento el león se comió al hombre lagarto y luego mató a sus compañeros. Siguiente. Subaru inició un ciclo de muertes, en el que comenzó a intentar todo lo que se le ocurriera, además de aprender todo acerca de la arena. Varios intentos después, logró hacer un uso adecuado del muro de hierro y también logró coordinarse con el pelirrojo. —Hidra, ¿cómo vas de ese lado? —Ya pudiste sacar la espada, gritó Subaru. —Lo logré, pero es demasiado pesada, respondió Hydra. Luego ayudó a Hydra a cargar la espada, apoyándolo desde abajo. Y con una coordinación milagrosa, blandieron la espada contra el león. Sin embargo, antes que la cabeza del león fuese cortada, éste los bloqueó con una de sus patas y los mandó a volar. Siguiente. Durante estos bucles nos cuentan la historia de Hydra, quien se metió en problemas porque no pudo pagar una deuda. Él adquirió esta deuda para proteger el negocio de su padre, y por ello lo convirtieron en esclavo, trayéndolo a esta isla. —Las personas en las que confié me engañaron, me robaron el negocio de mi familia, y al final me convertí en un esclavo, dijo éste. También nos cuentan la historia de Waibs. Éste cuenta que era pobre y llegó a robar para comer. Él se cubrió de tatuajes para tener una apariencia maligna, una que evitara que los demás se le acercasen. Finalmente nos cuentan algo de la historia del hombre lagarto, Jain. El cual fue traicionado por sus amigos, que siempre lo utilizaban para hacer las cosas más peligrosas. Cooperando con un cobarde, un miedoso y un fraude, Subaru juró que sobreviviría a este esparca. La próxima. La próxima vez. La próxima vez seguro. Definitivamente la próxima. Muerte tras muerte, continuó acumulando experiencia. La técnica del viejo vicioso, Olbert, y el daño de la infantilización que éste le provocó, transformó el cuerpo de Natsuki Subaru en el de un niño, y retrocedió la poca inteligencia que ya tenía. En pocas palabras, Subaru había perdido sus conocimientos, convirtiéndose en un joven débil y frágil. Tanto en lo físico como en lo mental, eliminar esas amenazas era el propósito de esa técnica de Olbert. Y durante el siguiente intento. Waitz. Hidra. Dispersense de izquierda a derecha. Jane, sé que tienes miedo, pero no corras. Recoge la espada, llama su atención y luego lánzala. Fueron las instrucciones de Subaru. La estrategia que había desarrollado, era distraer a la bestia intercambiando la espada entre todos. Ja, ja, ja. Increíble, increíble. Realmente estás dándolo todo, ¿verdad, Basu? Dijo Cecilus, animando a Subaru. Mientras ellos sobrevivían, esto se tornaba aburrido para los espectadores, ya que nadie moría. En la arena se podía ver cómo se lanzaban la espada entre sí, mientras recibían instrucciones de un niño pequeño. Normalmente estos participantes ignorarían las palabras del chico, pero ahora mismo todos las seguían al pie de la letra, ya que estas palabras los habían salvado de una muerte segura muchas veces. Esta vez todos habían sobrevivido, y siguiendo sus instrucciones, habían logrado llegar hasta la espada más grande de la arena. Todos están en su lugar, así que Subaru bajó la palanca del estadio, y la valla se elevó, golpeando la cara del león desde abajo. Entonces Ja y Neidra sostuvieron la espada gigante, y la enterraron en el cuello del león. Si el león moría, esta pesadilla habría llegado a su fin. Sin embargo, no fue así. Al igual que ellos, el león no quería morir, por eso, aún con la espada incrustada en su cuello, pateó hacia el frente mandando a volar a los que estaban sosteniendo la espada. No me rendiré, gritó Subaru, y saltó cayendo sobre la espada incrustándola un poco más en el cuello de la bestia. Aún así no fue suficiente, y el Giltalo lanzó un zarpazo mandándolo a volar como a sus anteriores compañeros. Wides trató de evitarlo clavando su espada en la pata del león, y aunque esto redujo el ataque, de todos modos no fue suficiente. Subaru en el suelo, solo pudo decir. Maldición, la siguiente vez, no perderé. Incluso luego de intentarlo tantas veces, no pudo lograrlo. Entonces esperando su muerte, Subaru vio al león acercarse. Pero lo que vio fue completamente contrario a lo que esperaba. No murió, sino que el león murió frente a él. Desde el escenario una pequeña figura saltó, cayendo sobre la espada gigante incrustada, y logró atravesar completamente al león. Gracias a esto, el león fue decapitado. La pequeña figura estaba frente a Subaru, y cuando éste alzó la vista, pudo darse cuenta de que era Tanza. En resumen, justo cuando Subaru iba a morir, Tanza llegó y lo salvó. En ese momento se escucharon las palabras del gobernante de la isla. Fueron las palabras de algunos de los espectadores, y toda la multitud celebró su victoria. Y con esto, termina este resumen. He resumido cuatro capítulos y espero les haya gustado el video. Si deseas adelantarte, te invito a ver el en vivo U135, llamado, el refuerzo más fuerte, desde el inicio. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!